Juan Enrique Herrera A nadie le tenía miedo, se enfrentaba con quien fuera, dormía sobre una peinilla Nunca aflojaba una vera, no se jugaba con nadie, era como la candela Y cuando lo estrechaban mucho, saltaba la tabanquera Transcurría sus años, mozo vivía de cualquier manera Su maestro fue la vida, no quiso ir a la escuela Me recuerdo que una vez, se prendió una zampablera Y la gente preguntaba, ¿dónde estará Enrique Herrera? Pa' que mate dos o tres, y se acabe la rochela Su fama se fue regando, lo nombraban donde quiera Por traición de un mal amigo, pago una larga condena Acabo de muchos años, vuelve de nuevo a su tierra Pero con sed de venganza, ebrio de lucha guerrera Entonces usaba la ropa, con lo de adentro hacia afuera Cargaba un rabo amuleto, metido entre la cartera El cuchillo guayacán, y el nervio de la madera Todo aquello iba según, le había dicho una exicera Que en las noches se alumbrara, con una vela de cera Y cuando fuera a los bailes, anduviera abierto afuera O si algo se presentaba, procediera con cautela Como buen apostador, frecuentaba las playeras Y la gente le decía, ten cuidado Enrique Herrera Con esos falsos amigos, que hoy la gente no es sincera Y la gente no es sincera Y la gente no es sincera Y una vez tuvo un percance en tierra de la frontera Lo mandaron a matar, con un indio de la sierra Pero ninguno se muere nada más porque otro quiera Y el catireno murió, y aquella mala manera Juan Enrique estaba allí metido entre la candela Con el extraño amuleto A la sombra de la vela, en las narices del indio sin que el mismo lo supiera Y armaron otra celada, menguada la primavera Con la intención de acabarlo, de la manera que fuera De repente quedó envuelto en una sola humacera De repente quedó envuelto en una sola humacera Asustados se batieron en una sola carrera Diciendo que él había muerto en aquella araguatera Había pasado algún tiempo sin que nada sucediera Pero estando en Camaguan, en las pampas huariqueñas Trompezó con su enemigo, una mañana cualquiera Quien disparó a quemarropa, y traspasó la pechera Y de esta forma tan noble, por los demás tan arteras Mataron a un hombre noble, al catir Enrique Herrera Solo me reta decir, lo que más nadie dijera Que estando en buenos cabales, mayor sería la reguera Y aquel que le disparó, ni lo arrajuña siquiera Lo mataron porque andaba sumido en la borrachera ¡Gracias!